¡Hola amigos! ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Leonardo Lepin y hoy les traigo un unboxing y una breve review de los lápices Arteza, como podrán ver ahí en pantalla. Esta es una lata de 48 colores que encargué en Amazon, llegaron hace unos pocos días y quería hacer este unboxing con ustedes. Lo tengo en alta velocidad para no hacer eterno el video, pero más adelante lo probaremos y haremos un breve review. Ahí los dejo en el video. Ahora vamos a probar estos lápices que llegaron. Estos son unos lápices permanentes, así que vamos a ver cómo funcionan. Vamos a hacer un pequeño swatch. A ver. Es color negro. Se sienten suaves, son lápices en base a cera, así que debiesen tener una buena mezcla. Se ven lápices pigmentados y son suaves. Sí, son agradables. Se sienten no tan suaves como los Prismacolor. Y si los comparo con los Color Soft de Derwent, se sienten un poco más cerosos. Los Derwent yo los siento un poquito así como más tierrosos, aunque también son en base a cera. Se ven por lo menos los colores que vienen, que hemos probado hasta el momento. Se ven de buenas intensidades, luminosos. Tienen resistencia a la luz, estos lápices de colores. Y al igual como en el video anterior que les comentaba acerca de los lápices acuarelables de Arteza. También, bueno, tienen la resistencia a la luz como les decía. Acá dice que con un, viene al revés la escala. No sé si lo pueden ver, acá dice cuatro. Tiene cuatro, a ver si puedo enfocar bien. Dice que tiene cuatro crucecitas. Y cuatro crucecitas me dice que es la resistencia un poco más limitada. Es al revés, generalmente con tres estrellas o puntos. Es como el máximo. Por ejemplo, los Faber-Caster. Y con uno es la menor cantidad o resistencia a la luz. Y en estos lápices resulta ser al revés. O sea, con, contra más crucecitas tenga, es menos resistente. O sea, estos lápices son económicos dentro de, comparado con otros lápices. Por ejemplo, contra los Faber-Caster o los Carandach. Y resultan ser bastante buenos. De buena calidad. Los Fome, es que no los venden sueltos. Acá en Chile no los venden, de hecho. Hay que mandarlos a importar. Esto yo los traje de Amazon. Y en el uso de estos lápices, claro, si se te va gastando un color, ya no podrás tener ese color. Sino que vas a tener que comprar un pack de nuevo para poder obtener ese color que se acabó. Una lástima, porque Arteza vende estos lápices como profesionales. Y la gracia de un lápiz profesional, aparte de la resistencia a la luz y otras bondades, es que también sea fácil de adquirir el color que se te acabe. Pero bueno, esta empresa lo trabaja de esta forma. Hoy aquí vamos con este swatch. Bueno, vamos a hacerlo con estos 24, esta caja es de 48, vamos a hacerlo con estos 24. Y con la otra vamos a hacer una prueba de a ver cómo se mezcla con estos otros. Entonces acá tenemos más colores. A ver, vamos a probar un ocre. Este debiese ser alrededor de un ocre. Sí, Turmeric Yellow se llama. A107 tiene tres crucecitas de resistencia a la luz. Y vamos a pintar un poco, a ver cómo funciona. De forma muy suave. Sin cargar el lápiz, sin hacer mucha presión. Más que la presión prácticamente propia del mismo lápiz. Y vamos a probar un azul. Este debiese ser un azul. A ver, este se llama azul ultramarino. Vamos a ver si nos da alguna especie de tonalidad un poco verdosa. Sí, se mezclan bastante bien. Por lo que estoy viendo, aceptan varias capas. Y eso es bueno para hacer composiciones y mezclas de color. Lo único que me molesta es la punta con la que vienen. Pero a ver si lo pueden ver. Enfoca bien la cámara. Que me haga justicia nomás. Que no termina en punta filoa, sino que está como cortada. Pero bueno. Oye, a ver, coloquemosle un verde encima. A ver cómo... Sí, se combina el color. Yo creo que no son de los que aceptarán muchas capas. A ver, vamos a probar el blanco. Sí, el blanco como es de cera, entonces ayuda a que el color se expanda y como que nos mezcle un poco. Como blanco para ver si es más opaco o no. Por acá tengo un Sharpie. Vamos a pintar con Sharpie. Ojalá que esté bueno. Ya pintamos con Sharpie y vamos a ver qué tan translúcido o opaco resulta ser este blanco. Sí, resulta ser más o menos opaco. No es muy translúcido. Me gustaría compararlo con el Faber Castell. Que eso... A ver, mira. Aquí tengo un blanco escolar. Déjenme buscarlo. Que es de los... Giotto. Vamos a ver cómo se comporta el Giotto. Que también es cera. Nos noto similar, ¿eh? Aunque... Por cómo lo veo me parece que... Que el Arteza es un poco más... Más opaco. Sí, a ver. Por acá tengo un blanco pero es acuarelable de los Faber Castell. Que es el... El Arbrecht Durer. Y andan como similar. Sí. Oye... Yo creo que para hacer alguna especie de dibujo... Con estos lápices no debiéramos tener ningún problema. Para... Para trabajo en general. Yo he visto en... En YouTube y en... En distintos lugares dibujos realizados con estos lápices. Y... Y no. Se logran muy buenos resultados. Bueno, en todo caso... No depende mucho del lápiz. Muchas veces depende de la técnica que uno utilice. Así que... En esta primera impresión... Yo los encuentro bastante buenos. Eh... Los vamos a probar un poco más a fondo. Haciendo... Un... Un... Un dibujo. Pintando estos lápices de estos libros que a mí me gusta pintar. Generalmente tengo muchos de la Johanna Basford. Así que eso. Oigan y comentarles... También. Además... Que... Que si se dieron cuenta... Vienen... Dos cajitas. Esta es una. Me faltó... Así mejor. Que después vamos a dar cuatro veces. Vamos... A dejarlo así. Esta es una... Caja. Y además tengo otra... Igual. No la quiero abrir. Está completamente sellada. Y yo en el video anterior les decía que... Eh... Íbamos a hacer un sorteo. Y bueno. Esta va a ser la caja de lápices que vamos a sortear. Son estos mismos lápices. Son marca Arteza. 48 colores. Son los permanentes. Eh... Vamos a sortear los permanentes. Porque los acuarelables fue lo que escogió nuestra amiga Constanza. Creo que era Vanitas. Así que... Eh... Prontamente en algún video... Eh... Les voy a indicar cómo poder participar para ganarte estos lápices de Arteza. Eh... Este va a ser el primer concurso. Así que lo quiero idear. Más o menos para que... Para que sea algo entretenido. Y podamos participar... Puedan participar todos. ¿Ya? Eh... Eso. Ya. Les dejo un abrazo. Eh... Pronto les voy a subir otro video. Estoy terminando algunas cositas. Así que voy a empezar a subir el video un poco más seguido. Les dejo un fuerte abrazo. Que se encuentren muy bien. Que tengan a los chilenos unas felices fiestas. Que estamos de fiestas patrias. Así que para todos un abrazo. Chao, chao. 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 Gracias.